Tu boca no pierde esa bola, caramelo Nos dejamos llevar Eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola, caramelo Nos dejamos llevar Eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola, caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente Fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la consola Y es muy atractiva, prende de la sativa Siempre es provocativa, saltera vive la vida Que traje baña que se ve bien explosiva Con los domingos, con toda la comida, dale Ozuna Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola, caramelo Nos dejamos llevar Eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola, caramelo Nos dejamos llevar Eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Oh, San Mercedes Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto me voy a primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo Mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace Te pones que me tiran pero un tour de esta clase Tu madre y tu peces robaron todas las bases Está tan dura que como ya cada cien años no hace Dale, siempre mátame Dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya pero mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Osuna Osuna Uno de los viajos a bajar Generito claro Osuna Dímelo, bota Dímelo 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 Tú 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 Gracias por ver el video.